hola señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche dando de la gente señoras y señores que programas tendremos bueno normal como todos los programas míos normal todos son buenos con gente buena gente buena vida gente linda así que pedrito nos fuimos señor miren lo bello que luzco o guau a lexos siempre lexos no fuimos como me quedan estos amigos lindo ay qué bello bueno que se han querido que les puedo decir que voy a buscar a un excelente comediante youtuber amigo mío venezolano así que nos fuimos pedrito lexos siempre lexos con una entrevista gente linda eso es lo que vamos a hacer hoy así que nada de la gente comienza ya qué bello juancito mira lo es que además de como que esto se va a meter aquí para atrás hoy están cuatro de la gente en youtube bueno señoras y señores comediante youtuber amigo mío una vibra increíble una bellísima persona él es juancito venezuela el gran juancho de la gente de la gente de la gente también pero tiene una cara de cerveza yo aquí claro destapándolas aquí mismo la cara para que atrás y el escapé nueve mil a tu volumen hola yo pensé que me hiciste aparte viendo el beso no hay bobo no me hagas esto dando qué es esa música vamos a pensar la música que yo escucho mira yo sé que yo soy un tipo bohemio adulto contemporáneo hablo dos idiomas el maracucho y el argentino hablo el español hablo el colombiano también lo hablo divino como la colombiana bueno de hecho en el colombiano tengo varias ramificaciones porque te puedo hablar el acento paisa el acento caleño el acento como el paisa el paisa es yo pues yo amigo quien pido pollo tú estás hablando como el cabo oíte no no el cabo es eh vení cascorria es que este pelo vea coja fea lo máximo en mi en mi por lo menos el costeño colombiano hay que marica te vamos a la tabla y llanero y llanero mierda no llanero venezolano no sé qué pasa familia que estamos pagando a la gente yo pero vamos poco a poco y se va a hacer le voy a el pescado piano a piano y tú y vamos ahorita relajado como el coporo qué es un kokoro un kokoro no existe que existe un coporo yo dije que era el kokoro un coporo es un pescado un kokoro es como una corporación de coro te explico mire para los que no saben mi mente querida de maracaibo y de las otras regiones hay que hacerse del mundo entero con la tecna sus ojos mundiales verdad que si chico en inglés un coporón un coporo es un pescado y acuérdate que el pescado cuando lo relajan es que le quitan la escama entonces el coro coro no el coporo ok bien bueno sabroso el coporo entonces el dicho llanero dice más relajado que un coporo o sea que estás tranquilo me entiendes viste viste y diosicracia barinés así como los tres malas que hoy decimos que molleja que palabra vendría siendo un que molleja en marina pija pija la madre pija la madre que como decir que mollejo es una expresión de exacto como que depende como tú la digas me entiendes entonces mira vamos para allá y te vas a un beso con mando la pija me explico la pija en la pija no estoy preparado poniendo la gente en youtube estoy más que preparado feliz y emocionado te lo dije hace tiempo cuando me dijiste que no yo le dije cuando viene a entrar yo le dije que yo que yo una vez que yo le voy para la casa de el apóndenando al vio a darle para claro papi ya sabes a peter el campo yo le dije a todos los que tengan así cara de medio gay gente alegrón y tal dales para adentro de una vez le dio verde vamos es para adentro bueno mejor ya vamos llegando así que respira esto no te va a doler esto va a ser algo divino no es la primera vez tampoco hay que loco y el chocorocoy que viene siendo el chocorocoy es lo que está abajo del coporo bueno mi querido juancito venezuela este hoy no serás el entrevistador hoy serás el entrevistado lo hemos logrado así que entra sonríe al smile yo quería hacer desde hace tiempo mira yo grabé el tuyo diga porque juancito se lo pega más que un muro en el pecho ahí donde lo ve bienvenido al estudio de la gente en youtube me tocó a mí vale gracias gracias zulia gracias venezuela gracias bueno papito él lo contará todo él es una súper estrella en ascenso venezolano algo así que fue comediante youtuber y hoy lo tenemos en ando de la gente en youtube nando de la gente es presentado por parrillada familiar da silva carolina castelao la realtor número uno en georgia y florida tu apuesta 365 tu apuesta asegura los 365 días del año cr by clark liquid store si quieres un lexus llama a wilber nava y a gaetano constantino rangelo viedo tu realtor de confianza en el estado de texas oro indy garantizado 18 kilates italiano es oro 18k indy ron diplomático el corazón del ron ellos presentan andando de la gente en youtube señoras y señores pónganse cómodos y prepárense porque ya comienza la alegría del sábado por la noche nando de la gente en youtube y por favor Por favor, querido, ¿qué programazo tendremos hoy? Porque hoy entrevistaremos a un entrevistador nato. Él es comediante, es youtuber, es mi amigo, es muy sentimental porque a todos los hace llorar en su programa. Con ustedes, Juancito Venezuela. ¡Olis! Tú no sabes la emoción que tengo de estar aquí sentado. Deja la bobiría, Juan. No, no me hagas esto. ¿Te acuerdas cuando hablamos que me dijiste, te voy a invitar a tu programa? Y yo te dije, ajá, es en serio, Juan, te lo ganaste. No entiendo. Yo no sé por qué no me creíste en ese momento. Me fui a cortar el cabello. Pero de verdad. ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? ¿Cómo diría la mujer mía cuando hubiera cortado a los niños míos? ¿Qué le cortaron? Más para ver, voltear. Fue culpa de Leo. Leo, mira. Voltea aquí, mira. Aquí te dejaron un claro. Aquí hay un claro. No, ese es el estilo barinés. No, hermano, porque, brother, tú eres una estrella y aquí se han sentado puras estrellas. Y para mí, antes de empezar con la jodera, quiero darte las gracias. Para mí es un privilegio estar aquí sentado. Por favor, querido, qué bello. Bueno, déjame decirte que para mí tú también eres una estrella. Porque tú eres un muchacho con una vibra impresionante, con un color ámbar, violeta, que vas reflejando por el mundo. Cosas lindas porque habéis sido muy perseverantes, muy constantes. Y eso yo lo he visto porque yo aplaudo de pie cuando alguien crece. Cuando alguien crece sin importar miedo, sin importar temores, valga la redundancia, que es lo mismo. Miedos con temores, temor con miedo. Y eso soy vos. Vos soy ejemplo de constancia, de lucha y de salir adelante. Entonces, ese tipo de personas como vos, pues yo las aplaudo de pie y les doy, les brindo mi apoyo y todas las oportunidades que yo en mis manos pueda ayudar. Así que Dios mío, Juancito. Vamos, Juancito. Aquí la meta se hace mejoramiento a ver. No, yo lo sé. Tú me has dado apoyo, brother. Claro. Bueno, yo te voy a ir todo el show a ti y para mí un privilegio, hermano. O sea, tener la... ¿Sabes qué es satisfactorio, Nando? Tú poder hacer lo que te apasiona y vivir lo que te apasiona. Y tener la oportunidad de uno ver las personas que uno admira o sigue admirando, pero que ahora sean tus homólogos o tus colegas, tú dices como que guau, guau. Bueno, papi, lo estáis logrando y eso da fuerza de trabajo. Por eso es que te digo, las personas cuando yo las veo crecer, cuando las veo que evolucionan, papi, yo lo aplaudo porque ese es el tipo de personas con las que a mí me gusta juntarme. Porque es gente trabajadora, guerrera, que no se contaminan del entorno, del ambiente, que es muy contaminante y contaminable muy fácil. Sí, total. Vos lo sabés. Yo que tengo tantos años en la industria del entretenimiento, pues lo he vivido, lo he sentido, lo he sufrido, lo he gozado y he visto muchas cosas. Entonces, a ver, chamos como vos, pues que comienzan de cero, como bien lo dice tu show de YouTube, desde cero, pues papi, eso es digno de aplaudir. Entonces, comencemos esto, vos sabés que esto comienza hablando de cobre. Entonces, yo no sé y la gente quiere saber si vos, con todas las entrevistas que habés hecho en YouTube y con tus shows de comedia y con las publicidades que hacés que te quedan divinas, bien creativas, por cierto, pues, mi querido amigo, ya has amasado una fortuna. Entonces, la pregunta es, Juancito Venezuela, vos sois millonario, mi amor. Obvio, Nando. Obvio. Obviamente yo... ¿Cuántos millones tienes en la cuenta, Juancito? Déjame desglosarte. Ok, desglosa. Ok, yo hago esto por hobby y yo veo como ustedes trabajan y yo digo, esta gente de verdad que ha crecido, le echa bola y a veces me da como cosas con ustedes que tienen que hacer show para que les paguen. Esto es un stand-up pequeño de humor negro. Habla, carga y cobre, ¿sí o no? Bueno, si hablamos millones de YouTube, de que cuántos me han visto, ahí podemos decir como que sí, bueno, Nando. No, bueno, hasta ahora todavía no somos millonarios, pero estamos trabajando para lograrlo. Esa es la respuesta, papi. Claro y concisa. Muy bien. Porque sabés que hay la gente en sus casas, donde nos están viendo en cualquier parte del mundo, la gente cree, papi, que los YouTubers son millonarios. O sea, la gente dice, mi alma, por cada video es un dolita. ¿Tú te imaginas? Pues eso fuera divino. Papi. Si por cada video fuera un dolita, honestamente fuéramos no millonarios, re millonarios. Hiciera contenido todos los días. Claro. Bebiendo agua, comiendo chismón. Cualquier verga. ¿Y qué? Bebiendo agua, comiendo chismón. Y bebiendo todos los hacks y comiendo chismón. Ese es un contenido bien valioso. Vos masticando chismón y escupiendo. Eso sería, para mí sería viral. Y que así se mete la payasilla en un tutorial. ¿Vos habéis masticado chismón? Sí lo probé, pero no me gustó. ¿No te gustó? No. Lo probé, estaba así, me probé la vaina aquí. Me dijeron así, mira, agarra el chismón. Para los que no saben, yo soy de Varina, de la región llanera, de la gente buena. Y... Oh, muy bien. Buena aclaratoria, bebé. No, porque la gente empieza con... No estuviera aquí. Entonces seguimos. A tres puntos suspensivos. Agarras el chismón. Te lo metes aquí en el diante de la pella. Escupe. Escupelo, pero no te lo traga. Sí, eso no. Se lo puede tragar uno. Yo lo entendí todo al revés. Vos te lo tragaste y después vomitaste. Escupe. Vos tragaste y después escupiste. Traga, esgarra, escupe, mastícalo, agárgara. Y después que me lo coma, ¿qué hago? Ven acá, papi, pero fíjate. Pero sí, económicamente, pues ya has visto un avance en tu economía, en tu bolsillo, gracias a la comedia y a YouTube. Sí. Yo llegué siendo aquí a Miami socio de una de las multinacionales más millonarias del mundo con miles y miles de empleados a nivel internacional. ¿Cuál será? Uber. Fuiste socio, pero socio mayoritario o minoritario? Mira, tuve muchos colegas. Vendí mi acción. O sea, ¿tenías una sola accioncita? Sí, digo. Sin duda eras minoritario. Eras un socio mayoritario. Salí mi Lamborghini y Corolla a hacerlo. Pero paso seguido, hermano, trabajando, haciendo eso, le abrían los shows a usted. Todavía tienes el show pronto y te voy a decir, es porque sacamos aquí para abrirte el show porque vas a seguir haciendo. Aprobado. Sí, sí. A la mayoría de las personas, los comediantes que le abrís los shows no te pagan. ¡Ay, fuertes declaraciones! Yo he intentado, pero yo le intentaba, pero él nunca me los agarra. Me dice, no, Hernando, estás ahí loco. Bueno, porque esa es la diferencia. Soy tan adhiderado que no necesito ese dinero. Él me ha dicho, yo le he dicho, papi, pero déjame pagarte. No, papi, ¿cómo te agarro yo? ¿Cómo te agarro vos esos 10 mil dólares que me queréis pagar? ¿Cuándo tú te escuchamos? Eso me dio, lo atreves. Lo atreves, me le aparecí con un sobre de 10 mil. Papi, gracias por el show. Me estáis loco. Me voy a agarrarte yo los 10 mil dólares eso. Y yo así, la lágrima. Tuve que hacer los agüíres. Agarra vos ahí porque vamos así todos los... ¿Y se compró una Lexus? No, no. ¿Qué no? No le di nada a nadie. Mira, no. Hablando en serio, sí. Llegué aquí haciendo Uber. Ah, pero es que no hemos hablado en serio. También puede ser. Llegué aquí haciendo Uber y ahorita, gracias a Dios, sí, estoy viviendo de mi trabajo que hago a través de las plataformas digitales. Entonces, sí se puede. Claro que sí se puede vivir en las plataformas digitales. Ven acá. Y la pregunta del millón. YouTube te paga. Sí. Tu canal de YouTube monetiza. A ver, ¿cuánto ha sido el mes que más te ha pagado YouTube? ¡Wow! Bueno. Oh, si no querés decir la cifra exacta, tira un aproximado para que la gente... Porque la gente dice, desde cero, Juancito Venezuela, que quiero decirlo públicamente, lo he dicho. Soy fan del show de Juancito Venezuela. Lo veo desde siempre. Veo sus entrevistas. Me encanta la manera como él lleva la entrevista. Una de mis entrevistas favoritas fue la que me hiciste a mí. Que mi mamá vive deprimida. O sea, deprimida, pero de alegría, ¿no? Porque ella llora, entonces, ¿por qué está llorando? Porque me da como tristeza, pero alegría y emoción cada vez que veo una entrevista. Que te hizo el catirito desde cero. El catirito desde cero. Ah, me dijo catirito. Gracias. Ella te ve catirito, pero ella es como de altónica. No, pero está fino, porque siempre me dicen el gordito. El gordito me dicen a mí. Te amo, mamá de Nando. Te amo. Fíjate, ella le encanta. Y a toda mi familia en Falcon le encantó esa entrevista. Lo estaba hablando ahorita con Pedro de Trascámara que una de las cosas que hablamos en tu entrevista fue que cuando yo llegué aquí a tu casa vi todo de colores. ¿Te acuerdas? Y yo te dije, papi, pero tú tienes todo colorido. Y en la entrevista pasa la magia que en la conversación sea que es tan amena que tú terminaste contando por qué tus casas y por qué tú tienes todas las cosas de colores. Y para verla, mira, voy a aprender Nando. Para ver esa entrevista tienes que irte a mi canal de YouTube. Bye, Juancito. Sí, Juancito. Ahí tenéis muchas entrevistas con muchos views. Decime un aproximado o dame el monto de cuánto fue lo máximo que te pagó YouTube en un mes. Menos de 10 mil y más de 4 mil. Menos de 10 mil y más de 4 mil. O sea, en ese orden. ¿Unos 7 milón? Podría ser sí, podría ser no, podría ser menos, podría ser más. 5 por 8, 40, los ocho pagos. Bueno, fíjate, y eso nada más es YouTube. Sí. O sea, bueno, ustedes en su casa, pongamos que mensualmente, Juancito se mete un promedio de 5 mil dolaritos por nada más YouTube. Para ser conservadores. Es que puede ser... Pongamos 4 mil. No, es que yo sé que hay meses diferentes. Hay meses diferentes. Bueno, a la entrevista que me hiciste a mí, los números se dispararon, yo sé. Y no me diste nada de eso. 12 millones de aguacate. Mira, agarraron 2 aguacates, 12 millones de aguacates. No, bueno, papi, no, pero eso es platica, papi. Y es platica, Nando, y esa plata viene de algo que a ti te pasiona hacer. Claro. Que tiene mucho más valor desde mi punto de vista, ¿me entiendes? No, no, papi, totalmente. O sea, yo no... Papi, ya va. Yo no abrí YouTube lo que yo quería. Yo tengo un pana que hoy en día es mi mano derecha que se llama Chris Lloyd, salvo que está en Panamá. Y el pana abrió el canal de YouTube cuando empezó a ver lo que estábamos haciendo con Dejecero. Y él fue el que empezó a subir los capítulos a YouTube, él, sin mi consentimiento. Me dijo, tú no estás entendiendo cómo es el negocio todavía. Y de repente, cuando llegamos a mil suscriptores, me dijo, mira, ya mete tu cuenta porque vas a empezar a facturar. Y yo, ¿qué facturó? Que un coño, chico. Que eso no... ¿Cuándo llegaste a 10 mil? Porque si empiezas a facturar es después de 10 mil. No, mil seguidores y mil suscriptores y 4 mil horas. Ah, sí, mil suscriptores y 4 mil horas. Y entonces, cuando llegué ahí, y de repente empezó, caían 100, 200 y tal, y dije yo, bueno, aunque sea para pagar la luz. Pero cuando empiezas a darle constancia y constancia a la vaina, tú dices, ah, no, vale, aquí hay un negocio. Claro, porque permítame explicarle otra cosita. Porque yo le acabo de sacar la cuenta mal. Sí, porque YouTube le deposita unos cobres, porque yo soy YouTuber. YouTube le deposita unos cobres mensuales. Pero él tiene una camada de anunciantes dentro del show. ¿Cómo se ríe el maldito? Dentro de su show, que son también los que auspician y patrocinan tus segmentos en YouTube. Ahí también sacas otros buenos cobres. Es decir que ahorita estáis boleados en billetes, Juan. Siempre me estorba el dinero. Por eso es que no lo tengo. Aplausos, por favor. Voy a aplaudir. Yo no tengo más público. Te quieres tomar algo, disculpa, de verdad que no... Eso es lo que te iba a decir, Nando. Yo veo que cuando la gente viene aquí, bebe aquí sabroso. Yo les ofrezco, yo les ofrezco. Yo les ofrezco. Por favor. ¿Qué queréis tomar? Yo quiero tomar rock y que sea el mejor rock del mundo. ¿Diplomático? ¡Ah, güey! Ok, fíjate para acá. Mira, Wilber, míralo, ¿eh? Ah, mira. Míralo, pásáselo ahí, ¿eh? Eso. No, todavía no, todavía no. Nada. Pásame la botella de rock diplomático, ¿eh? Salud a mi gente diplomático. Ya va, ya va, que hoy es jueves apenas, bebe. Nosotros siempre tenemos esto aquí, bebe. Ron diplomático, sí, señor. El corazón del ron. Yo hago la cuña aquí rapidito, bebe, salud. No, lo mejor ron en el mundo, papi. Este, ok. Ron es solamente con hielito y ya. Más nada. Es una cosa, provoca un táxel en el pecho y echase aquí, bebe. Toma, Wilber. Yo le he hecho un pelín de limón, una belleza. Claro, limón. Saludos a Ron diplomático. Sí, señor. Saludos al gran Nino Curbelo y a todo su equipo de trabajo y a la gente de diplomático. Pero fíjate, papi. Ahora bien, cuando empezaste a ver platica, hablemos de que fue lo primero así carito, costoso que comenzaste, que te compraste. O te mudaste de lugar, o cambiaste el carro. Que me gusta la apreciación de la pregunta. Yo nunca, Nando, he sido fan de nada material. Nunca. Pero eso es algo muy intrínseco mío. ¿Qué es intrínseco? O sea, algo muy personal, algo muy mío de adentro. ¿Eso es intrínseco? Ajá. ¡Wow! ¡Chample! Aprendiendo con Juancito. Ok, ya, esa palabra que me aprendió. Marico intrínseco. Se la vio en el semáforo ahorita antes de venir. Ajá. Para focarme, pues. Yo pensaba que era un almuerzo. No, intrínseco es un ahí no para adentro. Papi, el menú intrínseco. Sopa, seco, jugo. Y salada. Eso es algo muy mío. Chamo, a mí nunca, nunca. Desde Chamo me ha llamado la atención nada material. Jamás. O sea, a mí no me sorprenden unos zapatos, no me sorprende una camisa, no me sorprende un reloj, no me sorprende un carro. Y ojo, esto no se lo digo porque tengo cámara prendida ni por vender una falsa humildad. Porque yo humilde no sé si soy. Yo sé que soy y que soy sencillo. Entonces, eso me ha llevado a mí nunca, hermano. Nunca, nunca, nunca he estado arraigado a nada. Pero sí, lo que hicimos fue mudarnos de lugar. ¿Entiendes? Para un sitio mejor. Para un sitio mejor. Yo estaba primero en un efficiency. Ahora estamos viviendo en un sitio mejor. ¿Qué es un efficiency para la gente que no es de los Estados Unidos? Para la gente que no es de Estados Unidos, un efficiency. Dícese de aquel lugar que es un anexo. Ok, exacto. Ahora vivís en un apartamento o en una casa? Ahora vivimos en un apartamento, en un lugar mejor, gracias a Dios, gracias al trabajo que venimos haciendo. Pero a mí lo más importante de todo lo que me da el trabajo es poder yo también ahorita tener un equipo de trabajo. Trabajo con mi esposa, weón. Mi esposa es parte de la compañía. Esa barajita te la tengo. Te la tengo. Y la gente se preguntará, ¿por qué trabajan con las esposas? Porque las quieren mucho. No. Para abaratar los costos y que queden los cobritos en la casa. No, mentira, porque las queremos mucho. Ay, papá. Ay, papá. Ay, papá. Ajá, papi. Entonces no soy de comprarte cosas caras. Ya va. Y dirá la gente, sí, pero este Martín seguro está pelando bolas. Y capaz que cuando tenga millones, capaz que me cambia la idea. Probablemente sí. Capaz sí. Ahorita tengo yo. No, seguramente sí. Seguramente sí. O sea, son poquitos los millonarios que se visten así como Mark Zuckerberg, el de Facebook. Ok. Pero yo, yo, yo. Bueno, como yo, que soy sencillo, pues. Yo me, yo. Yo soy. No. No. Normal es tu vida. Porque ustedes son así. El mejor dicho, normal es mi vida. Normal es mi vida. Pero, Mario, yo todo lo digo jodiendo y la gente se lo agarra en serio, loco. ¿Sabes que yo me veo como esos tipos? O sea, no con esa plata, sino vestido así. Cuando tenga plata, así. Sencillo. A vos te va a ir muy bien. Porque vos sos un tipo buena vibra, ¿me entendéis? Y Dios, Dios escarcha a la gente buena vibra. Eso, yo estoy convencido de eso desde hace muchos años. Entonces, vos vas a ser millonario algún día. Yo te lo estoy augurando aquí con la mejor de la, de la fe y con lo mejor de vos. Sabes, ya vos nos conocemos desde hace tiempo y sabés que yo cuando hablo hablo del corazón. No hablo con huevoneras ni porque esté en cámaras. Todo lo que me lo has dicho, me lo has dicho tras cámaras. Claro. Y todo lo que ha sido verdad. Sí. Vos sabés que hay mucha gente que dice que se asombra con una vez que me conocen, ¿no? Ergando, yo pensé que vos eras medio sevilludo, medio mamagüevo. Y después que me conocen, marico, pero es que sos idéntico en la vida real que en el Instagram. Y la gente no entiende que yo no tengo postura. Yo soy igual en mi vida como me veo en el Instagram. Y eres un carajo muy feliz y que te gusta estar donde están las buenas vibras. Claro, papi, ya. ¿Sabes? Ya. Una vez estaba hablando contigo y tú me dijiste que eso fue para mí. Fue una conversación, pero para mí fue un consejo. Tú me dijiste, papi, yo soy de la gente que yo llego con el amor del mundo donde yo llego. Pero cuando yo veo algo que no va con mi energía, yo ni peleo ni discuto. Nada. Me voy. ¿Qué hago es irme? Nada, me voy. Ya. Ya. Eso es como que vos veis. Si vos ves una candela, si vos veis algo así, yo no me acerco. No, papi, si está caliente. No, no, no. Ya he echado. Me voy así. Gracias. Pero todo esto te lo estoy diciendo porque vos vas a ser millonario. Yo sé que sí. Pongamos que seas millonario. O vas a tener un dinerito. ¿Qué te gustaría hacer cuando eso pase? Porque al ritmo que vas de trabajo va a pasar. Amén. Claro que sí. En este país que brinda tantas oportunidades. ¿Qué me gustaría? Nunca me lo he cuestionado. Bueno, es buen momento. Pero yo creo que lo que me gustaría es agarrar a toda mi familia y viajar. Conocer el mundo. Sí. Pero más que por mí, como por ellos, huevón. O sea, me gustaría como que reunirlos a ellos y decirles qué quieren hacer. De dónde quieren ir. Eso me hace falta. Pero hablando de tu familia, de tu esposa y tus hijos. Mi esposa, mi gente que tengo en Venezuela, ¿me entiendes? Oh, wow. ¿Querés hacer un tour familiar? Pero cuando ellos digan. O sea, siendo millonario te puedes dar ese gusto. Claro. ¿Qué quieren hacer con sus vidas? Díganme qué quieren hacer. O sea, siendo un poquito... O sea, que no seas tan millonario. Más realista. Que tengáis miles. Que tengáis miles. Ok. Que tengáis miles. Coño. Comprar casa. Ah, ok. ¿Me entiendes? Yo te tengo varios realtos amigos. Te los puedo dar. Pero de esa comisión sí no me va a quedar nada. Ah, entonces vamos a comprar yate. Para que si no te van a dar nada, yo no voy a permitir esto. No, papi. Bueno, fíjate algo. Soy un tipo, me doy cuenta que es bastante despegado a lo material. Sin embargo, lo primero que me dijiste fue casa. Estás resguardando un techo. Un techo y que en este país eso es súper valioso porque ahí es donde está el grueso de lo que uno gana. ¿No? A ver, ¿te gustaría que de repente un apartamento, una casa, piscina, de esa casa así ostentosa? O también, o me vas a decir como si yo varina, va a ir por allá a Projonte y te gustaría un conuco de eso para allá. Me gustaría vivir en una parcela. No, sí. No, no. Ya, ahí sí. ¿Ves? Estoy despegado a lo material de esas cosas, pero ahí sí me gustaría una buena casa. Y no me gustaría una, güey. Me gustaría varias. ¿Me entiendes? Para dos maneras. Una de modalidades de negocio que tú puedas alquilar, hacer flipping, vender, lo que tú quieras. O también de manera de que tú puedas visitar varios estados con tu propia casa. ¿Me entiendes? Eso sí me parece a mí una buena inversión. Es lo que yo veo. No solamente lo que yo veo, es lo que yo estoy proyectado. ¿Sabes? Después de que esto genere lo que tiene, lo que debe generar en un futuro, es donde yo me veo enfocado. Bueno, papi, fíjate algo. Hablemos, bueno, ya pasaste esta etapa de los millones, la pasaste chévere. Sabroso. Pasaste liso, pasaste de pinga, zanahoria, ligero. Bien, amigos, vamos a hablar de Parrillada Familiar Da Silva. Es el sitio, por excelencia, el encuentro para que usted vaya a comer esa parrilla sabrosa, espectacular y divina, con el auténtico sabor al grill, ese sabor al carbón, que solamente te lo da Parrillada Familiar Da Silva, aquí en Miami, en el Doral. Y ahora, en www.dasilvamarket, usted puede encontrar esos productos que solo ellos hacen para ustedes. Recuerden, visiten, arroba Parrillada Familiar Da Silva Miami. Ellos son Parrillada Familiar Da Silva. ¿Bien estás pensando en comprar la casa de tus sueños? ¿Una casa nueva? Tranquilo, tranquila, te tengo la persona perfecta a la cual tú tienes que llamar en este mismo momento. Se llama Carolina Castelao. Y no porque te lo diga yo, no, señor, sino porque los números lo confirman. Ella es la realtor número uno de los Estados Unidos porque ella te orienta, te asesora, te dice en qué momento, cuándo y dónde comprar, en qué ciudad, en qué lugar. Lo sabe absolutamente todo en cuanto a bienes raíces se trata. La llama Carolina Castelao porque además ella ubica rápidamente quién te puede aprobar tu crédito de manera rápida e instantánea. Aprobación de crédito instantáneo. Así que recuerda, Carolina Castelao, ella hace posible lo imposible. Bien, vamos a hablar ahora de www.tuapuesta365, la página más importante, segura y confiable del planeta a la hora de hacer tu apuesta. Sí, es www.tuapuesta365. Ellos esperan por ti los 365 días del año y las 24 horas del día. Se llama www.tuapuesta365. Apuesta y gana en las ligas y los torneos más importantes del deporte mundial. La NBA, el béisbol de grandes ligas, el fútbol, casino en vivo, los caballos, todo tipo de apuestas están esperando por ti en www.tuapuesta365. Si de bebida se trata, si de licor se trata, pues yo les voy a recomendar siempre lo mejor. ¿Y quién es el mejor? Ron Diplomático, el corazón del Ron. Sí, señor, para cualquier evento, para cualquier compartir, para cualquier fiesta, usted, amigo mío, en cualquier parte del mundo, tiene que tener siempre el mejor Ron. ¿Y cuál es el mejor Ron? Ron Diplomático. Te lo dice Nando de la gente. Recomendado 100%, porque Ron Diplomático es el corazón del Ron. Hablemos ahora de algo que nos atañe. Hablamos del sexo. Vos tienes pinta de ser vos chicharito, Juancito. ¿Cómo es Juancito Venezuela en el sexo? Ardiente, caliente, ardiente, caliente. ¿Verdad, papi? Eso es ardiente. Sí, me gusta, me gusta que jode. Te gusta que jode, pero si te consideras un tipo muy, muy fogoso. Es que, ¿qué será ser tan fogoso? Me considero un tipo que le gusta el sexo. Ok, ¿y cuál es tu frecuencia así normal? Cuatro veces a la semana. No, eso no te gusta el sexo, nada. Nada, ahí no te gusta nada. Ok. O sea, sos un tipo convencional, conservador normal. Lo que pasa, Nando, es que hay una gran diferencia. ¿Cuál será, Pavel? Yo tengo que salir a trabajar. ¿Y cuál es el problema? La mente no se te hace, que después no se te para. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Ya va, ya va, ya va, ya va. Juancito, ya va. Ya va, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa que no se te para, que la gente no escucha que no se te para? Que cuando uno te ve muchas preocupaciones. Ajá. No, eso no se te para, Nando. Cuando, por favor, querido. O sea, vos me estás queriendo decir a mí y a todo tu público que nos está viendo que el estrés hace de repente que tengáis difunciones eréctiles, querido Juan. De hecho, yo soy hermafrodita, Nando. Yo sí te notaba como unos desdénes. Yo te notaba como unos bricos ahí rarones. Es joda, pero no, son como cuatro veces a las semanas. ¿Eso es conservador para ti, Nando? Sí, me parece normal. Ok. ¿Tú lo haces cada cuánto? Si lo puedo hacer dos veces al día, es chévere. Una vez al día. ¿Puedo hacer? Nando, claro. Lo intento. Quien fuera tu pareja. Papi, bueno, se han visto casos. Papi, lo intento y promuevo eso porque siento que el sexo tiene demasiadas bondades curativas, tanto mentales como de salud, como físicas, como todo. Tiene muchas bondades. Como una sábila, pues. No, yo soy conservador. El sexo es como un batido de sábila, pero con buen sabor. Yo te iba a decir, papi, pero ¿qué sábila es esa? Propia de desculativas. Tiene chocolate. Pues sí, papi. Entonces soy un tipo de cuatro veces. Cuatro veces a la semana. Con la misma persona. Y la esposa viendo esto así, mira. Está depravado, Nando. Yo lo he estado. Bueno, con la misma, con la misma, no. Porque yo me pegué al que traja conmigo. Es un chamo que traja conmigo. Pero de hombre, pues. Al otro día, niña. Carga, Mariko, nos dimos ayer. Coño, Francisco, no puedes ser. Sí, güey, fuiste vos primero. Pero me lo pegué así con los ojos abiertos. Venga, compadre. Venga, compadre. Son un tipo felizmente casado. Totalmente. Pero ahora con esto de la fama. Y digo la fama porque tenéis demasiada presencia en eventos, en lugares, en YouTube, en tus redes sociales. O sea, tenéis un nivel de fama. Las féminas, pues, se sienten atraídas por un tipo como vos. Toda la vida, Nando, yo siempre he sido. Ay, ¿por qué te ríes desgraciado? ¿Por qué te ríes? Eso no fue un chiste. Ah. Porque es que, o sea, vos sois comediante. O sea, tú me estás diciendo fuego en mi cara. Jamás. Me lo acabas de decir. Vos sois un bonito raro. Son boniticos raros. Lo que le llaman el efecto tarima. Gozáis del efecto tarima. Obligado. O ir respetando la distancia. Yo no tengo ni el reconocimiento de la distancia que tienen ustedes. No, no, pero ya no hablemos de nosotros. Hoy vos sois el protagonista aquí. Yo te estoy diciendo que yo sé que tenéis ya un reconocimiento en el nivel que sea. Lo tenéis, papi. Lo tenéis. Es público y notorio. Por eso estás aquí sentado. Porque habéis hecho un trabajo lindo, importante. Ya, obviamente, mira, lo ves. Se tiró el primer ron. ¡A pecho! Papi, ¿me vas solo? No, ahorita le meto, ahorita le meto. Dame chance. Dame chance. Yo primero tengo que dejar que vos fluyas ahí. Ok, ok, ok. Porque es difícil entrevistar un entrevistador y comediante. Dame chance. Déjame domate. Entonces, papi, entonces, ¿cómo te ha ido en ese departamento de las nuevas fans? Yo creo que uno tiene que, desde mi punto de vista, no es el correcto, yo creo que uno tiene que tener los pies sobre la tierra. Porque lo que pasa es que en mí, voy a hablar de mí siempre, a mí me pasa que, marico, mi esposa siempre ha sido el pilar de toda vida de lo que yo estoy haciendo, ¿me entiendes? Entonces, que si existen tentaciones, claro que van a ser. Claro, por eso te estoy diciendo, comencé esto diciendo que sos un hombre felizmente casado. Exacto. Y tu esposa trabaja con vos y está pendiente absolutamente de todo. Claro, pero vamos a ser honestos, tentaciones adainando. Claro. Y mujeres buenísimas en la calle. No, no soy nada feo. A veces. O sea, tú me tienes que mirar rapidito así. Y me vas a ver bonito. Tú me miras rapidito. Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando pasa eso, cuando pasa nada, papi, yo estoy desconcentrado en lo mío, ¿me entiendes? Que no es que pasa todos los días. Claro. No es que pasa todos los días. Pero estoy concentrado en mi vaina y yo, te digo una vaina, yo cuido mucho mi matrimonio. Claro. Pero, o sea, que, a ver, sos inventorcito con tu pareja a nivel sexual. Te reí. Esto no es un chiste, esto es una pregunta seria. ¿Te das cuenta? Es arrecho entrevistar a Juancito. Sí, sí, somos inventorcitos. ¿Qué tipo de inventos? Bueno. Se echan crema chantilly, se restrían en Nutella. Nos echamos coporo. Ay, verga, dale con el coporo. Verga, me han quedado los horocitos. Si es un pescado con pescado. Por favor. Juan, nos van a cambiar de canal. Ah, no, no importa, aquí no nos pueden cambiar, estoy YouTube. No, sí, pero cosas que puede hacer uno con su pareja. Pero yo hablo tuyo. ¿Qué es que te pones a inventar? Te pones ya dos arepas aquí, sal y vos salís con un diablito. ¿Cuándo tú tienes hambre, maldito? Porque tú tienes comida en lápiz. Por lo general, cuando uno se pone, por lo menos yo, me pongo inventor, me pongo con fresas, durazno. No, a veces no. Esparzo cocosete así en forma de sal, y después voy. No, cuando éramos novios inventábamos más. Ahorita cuando estamos... ¿Cuántos años tenés de relación? Como 10 años, 11 años. Y cuando eran novios inventaban más, porque había menos responsabilidades, más tiempo para muchas cosas. No, y no solamente eso, porque claro, ahorita estamos aquí, uno no puede inventar como inventaba ella en Venezuela, ¿sabes? Claro. Ahorita tú estás aquí. Pero ella la conociste en Varina. Sí. ¿Y se llegaron a corretear desnudos así por un monte, por una sabana? No, pero... Que la correteaste así. No, pero sí. Sí montaba en unas burras. Vos me estás diciendo a mí que estabas desnudo con tu mujer en una burra, loco. ¿Qué es esto, Juancito? Por Dios, marisco. Vos soy capaz. No, pero inventores de chamo, de que tú haces lo en el carro, haces lo en la playa, cosas así, ¿me entiendes? Hablando de burras, vos de chamo, ¿eras cogedor de burras? Dos veces. Pero con determin... Al día fue una experiencia a la semana. No, mentira. ¿Tú sabes qué? Por favor, querido, era corredor de burras en Varina. ¿Y le llegaste a poner nombre? ¿Cómo es que se llama la gente que tiene relaciones con los animales? Zofílicos. Zofílicos. Estaba hablando con un tipo académico, bien formado. Zofílico, intrínseco. Ya yo me dio dos palabras a mi casa ahora. No, 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 la intrínseca la pusiste. Exacto, pero me estoy llevando dos, porque eso me lo aprendí en el semáforo. Ok. Zofílico. ¿Tú sabes qué? A mí me va a regañar uno de los del equipo que traja conmigo, porque me dice, papi, el aburra era de él. Ese era mi burra, Peineta. ¿Cómo se llamaba? Peineta. ¿Te peinaste a Peineta? Qué mardito chico. Marico, no. De verdad que la gente sí cree y piensa que toda la gente del Llano tiene relaciones con una burra. ¿Y es verdad o es mentira? Que yo sepa es mentira. Pero en tu caso sí fue verdad. En mi caso fue mentira. No, no fue mentira. Fue mentira. Mirá, ya. Ustedes en sus casos en los comentarios. Es verdad. Miren la cara. Mírenme la cara aquí. Mírenme aquí. Se cogió a Peineta, ¿sí o no? Estuve con Peineta, ¿sí o no? Pónganlo en los comentarios aquí en YouTube. ¿Sí o no? Tengo cara de burrero. Porque hasta el nombre tiene, eso tiene un nombre, cara de burrero. Cara de burrero. Ah, cara de burrero. Pero nunca, nunca intentaste una chivita. No, lo que pasa es que. Una cochinita así sabrosa. Una gallina. La gallina sí es complicado, pero la gallina es como, ¿me entiendes? Intentate. No. No. Allá andaba, juro, ¿no? No, con una chiva así. ¿Y qué pasó? Verga, fue. Pasa que fue muy rápido, que yo soy muy porbo de gallo. Yo entonces no, creo que no lo llaman. Eso no vale como sexo. No, no, no vale. No, la gente sí cree esa vaina. Lo que pasa es que yo soy de Varinas, de la ciudad, de Varinas Varinas, de la ciudad pequeña, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. O sea, ¿estás justificando que no cogí a burra en el monte porque eras de la ciudad? Estoy justificando. No puedo decir que las burras me las pegaban en el carro. Lo que pasa es que yo no, o sea, yo nunca trabajé llano y eso sí pasa, o sea, sí pienso que pasa y sí pasaba o pasa cuando la gente trabaja en el llano, ¿me explico? Porque son muchos tiempos de soledad con los animalitos. Yo me imagino, huevo. Pero honestamente, de verdad, no tengo ni puto. No conozco a nadie que haya dicho. ¿Qué edad tenés vos? 31. ¿Y a qué edad perdiste la virginidad? Yo perdí la virginidad como a los 14. A los 14. ¿Cómo se llamaba la gualdita? ¿No? O la flaquita, ¿cómo se llamaba? No, ya ni me acuerdo. Pero fue, ¿te acordás del, o sea, no te acordás de cómo se llama, pero te acordás del hecho en sí, del momento? Sí, sí, sí. ¿Y fue de pinga o fue muy, fue de como cualquier relación de niño que vas a conocer? No, está loco, fue lo máximo. Está loco. Por favor, querido. O sea, una relación de... No, no, no fue relación, fue algo pasajero. Pero estás descubriendo... No, pero fue una relación, un acto sexual que de verdad valió la pena. Pero es que yo creo que más allá estás descubriendo tu sexualidad, Nando. Claro. Es primera vez. Tú dices, papi, esto es el cielo. Claro. Esto es lo máximo, dije yo, como que aquí... Y cuando lo hiciste, la niña, imagino que era niña, o era Heriberto. No, no, no. Ok, cuando lo hiciste, ella también... Pero burra, pero burra. Cuando le hiciste, Juan, te maté. Ella también, ¿era su primera vez o no? No. Ella te enseñó. Sí. Oh, wow, fuertes declaraciones. Era mayor. Claro, por eso lo gozaste tanto. Sí, sí, sí. Pero hoy en día, fíjate, Juancito, que ella, con tu pareja que tiene ocupaciones, que cuatro veces a la semana, de repente al aire libre, o sea, un invento así o en el carro, a estas alturas. Le echó bola. No, que si le echáis, no, que si la habéis echado. Ah, sí, sí, vale. De hecho, me parece más interesante. Claro. Porque sale de lo común. Como fetiche. Hacer los sitios donde tú, que te puedan ver, pero que no te vean, obviamente, ¿me entiendes? ¿Cuál ha sido lo más loco que habéis hecho con tu pareja? Con mi pareja. Que no sea muy lejos de recordar. En la playa. Yo creo que lo común. Aquí en Miami. No, no, aquí no, aquí en Miami no. En la playa. ¿Adentro o afuera en la playa? Adentro. Como mitad y mitad. Como que sí, que no. Ah, estabas en la orillita y las olas y tal. Como que sí, que bandidito. Las nalgas te pegaban, las olas así. ¿Qué playa era? ¿Qué playa era? Porque en el llano, ¿qué playa? Este, playa Varina. No, mentira. Este, playa. Una playa con unos cocos. Con unos cocoteros hermosísimos. Playa. En que jagué y te metiste en Varina. En Chichiribiche. Chichiribiche y Falcón. Ajá. Uh, divino. Sí, sí. Divino, divino. Y cuál, una pregunta que hago siempre también, tu récord de polvos en un día, en una noche. Eso ya, mira, si te digo que ahorita hice lo mismo que hice cuando chamo, es mentira. No, no, no. Pero mi récord. Tu récord en la vida. En la vida. No cuando chamo, cuando ahorita. El día que más lo hiciste. O la noche, pues. Cuatro. Ese es tu récord, cuatro. Aplausos para Juancito Venecio. Muy bien. Muy bien. Cuatro. Pero era una felicidad. Ok. ¿Ese y eso fue Peineta o? Hoy está Peineta viendo la vaina, la burrica. Ah, sí. No, papi, te tengo una sorpresa. ¡Que Pase Peineta! Epa, hablando en serio, la gente de, tú que eres en Maracaibo, ¿creen que todo el mundo en la región llanera cogen burras? No, yo creo que son mitos urbanos y leyendas urbanas, pero en efecto probablemente pues hay muchos momentos de soledad. Y en la soledad, el ser humano, o en el ocio, el ser humano. En venta. En venta muchas cosas. En venta muchos romances. Pedro, lleva bonito tomar agua. Y que lo vayan, por favor. Y de repente están bañando a Pedro ahí, le ves el mochuelo a Pedro, al caballo, verga. Entonces no se pone inventor. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Ahora bien. Fíjate, entonces, ¿qué es lo más loco que habéis hecho en Miami? No, en Miami nada. En Miami habéis estado tranquilo. Sí, sí, súper tranquilo. En Miami. ¿Y eso por qué? Miami siendo una ciudad tan bonita, con tantos lugares, con tantos parajes que incitan al amor. ¿Tú te imaginas salir en Miami diciendo, agarran a venezolanos? Pero ¿y por qué te van a agarrar? No, papi, aquí. O sea, en Miami no habéis hecho nada osado. No, no, no. Hasta ahora. Ok, Juancito, ¿qué es lo más osado que habéis hecho en tu vida? A nivel sexual. ¿Sexual? Sí. Es que yo creo que ha sido como lo común. Ah, lo más osado a nivel sexual. Sí, lo más osado. A nivel sexual. No sé. No, a nivel espiritual. ¿Qué es lo más osado que habéis hecho? Fue a la iglesia. Fue una fiesta. Estábamos reunidos en una fiesta. Estaba un poco gente rumbeando. Y bueno, nos metimos en un baño. Y la gente, ya, pero el baño era aquí, el baño era aquí. Se escuchaba todo. La puerta estaba al ladito de la rumba. Yo no sé escuchar. Yo estaba muy rascado. Y bueno, entramos, pasó lo que pasó y todos salimos de la fiesta, todos felices para siempre. ¿Eso es lo más osado que habéis hecho? Sí, vale, sí. Aplausos, por favor. Eso merece un trago, merece uno, merece dos. Bueno, muy bien, mi querido Juancito. O sea, si yo te dijera en este momento, Juancito, dame una recomendación a nivel sexual, ¿qué me dirías? Juguete. Zanganón, pillín. ¿Usáis vos en la actualidad juguetes sexuales? Me jodió. Hemos usado algunos juguetes. ¿Tenéis algún juguete sexual? ¿Algún vibrador doble cabeza? ¿Qué quiero hacer? Si tuvieras cara y martelo aquí, haces así. Papi, ya va. Pa, 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 pa. Yo vi ese capítulo. Divinísimo. ¿Tenéis algún juguete con algún látigo con que la mujer tuya te da coñazo en las nalgas? No, ella me da sin látigo. No, pero, no, no, lo que hemos comprado son desechables. O sea, pero sí habéis usado juguetes. Sí, sí. ¿En 31 años habéis hecho alguna vez un trío? No. ¿Te gustaría hacerlo, Juancito? No. Con la verga dice que sí. Bueno, si es de... La esposa tuya está así, mira. Si es de música, puede ser... Como el trío Los Panchos. Aplausos. Los Panchos. Bueno, papi, fíjate. Bueno, ya habéis pasado esta parte sexual. Mira, tengo una gota aquí. Divina. No, yo creo que la pasaste muy bien. Ustedes que dicen en sus casas, la parte de peineta estuvo muy, muy... Fue un pico muy divino. Ajo el peineta. Así. Saludo a peineta. Esa es peineta la que estamos mostrando aquí. No podéis pasar la foto de peineta. Esta es la que está aquí, la que está aquí. Ok, en este momento. Saliendo peineta, querido. Uno de los primeros amores y más tormentosos de Juancito. Por cierto, la cicatriz que tenés aquí, que te doy la... ¿Esa fue una pata de peineta? ¿O qué fue eso? La hermana de peineta. Bueno, mi amor, llegó la hora de hacer el primer juego en Nando de la gente en YouTube. A ver, saco el iPad. Amo tu iPad, ¿viste? Bueno, papi, fíjate. Tu un iPad old school. Bueno, Juan, este juego se llama, sinceramente, yo te voy a decir una palabra, vos. Vas a... Pues a... A responderme con lo primero que asocie tu mente. Tu mente tan brillante. ¿Ok? Vamos. Está seleccionando. Una ciudad. Varina. Una burra. Peineta. Agua. Un olor. Peineta. Cuánto amor, peineta, querida. Se te extraña en un mundo, querida. El olor de mi mamá. Un sabor. El azaí. ¿Tú me has probado azaí? ¿El azaí? Una fruta brasileña. Guau, me suena. Azaí es una fruta brasileña y la ligan con... Le echas leche condensada o leche en polo, varias cositas. Por cierto, quiero saludar a Azaí García, donde quiera que esté. Una amiga, estoy conmigo cuatro años. Ajá. Azaí ahí me probó. Ajá. A ver, papi, un nombre. Juan. Un color. Negro mate. Un pelo, un cabello. El de mi hija. Una mujer. Mi hija. Un hombre. Mi papá. Un flaco. Mi hermano. Un gordo. El del gordo y la flaca. No, mentira. Raúl de Molina. Mi Raúl de Molina. Claro. Mi tío, el gordo. Una bebida alcohólica. Ron y cerveza. Ok. Hagamos la cuña aquí. Y lo que más te gusta es... Ron diplomático. A ver, una canción. Guayabos sin nombre de Jorge Guerrero. Canta la pa' ver. Canta la pa' ver. Ok. Cuadra y todo. Te anda con verga. Dale, mándale. Dame. Juancito Venezuela en este momento nos va a interpretar su canción favorita. Guayabos sin nombre. El guayabo de mi. Podés comenzar con un... No, yo no entes pasaje. Ah, dale, dale. Tírate ese pasaje, pues. No me la sé, Nando. Me la sé cuando la estoy escuchando. No tiene nombre ni pie. Lo cierto es que sus raíces son cicatrices que se notan en mi pecho. Y hace mis días infelices, sin norte y sin fundamento. Lo cantó, querido. Lo cantó bien. Me le hiciste cantar serio. Querido. A ver. A ver, papi. Un culo. El de mi esposa. Unas tetas. La de la señora María que vendía por la casa. No, de mi esposa. La señora María vendía tetas de coco. Ok. Las de mi esposa. Ok. Una posición sexual. ¿Cómo es que se llama? Verga, qué muller de posición. ¿Cómo es que se llama? El perro muerto. Perro acostado. Perro. ¿Cuál es el perro muerto? Que yo conozco. Perro acostado. Posición perrito en cuatro. No, es que está la chica como acostada. De ladito. De espalda y tú encima. Eso es vaca muerta, tigre. Vaca muerta no tiene nada que ver. Lo que pasa es que en Varina. Ah, en Varina es que burra muerta. En Varina es burra muerta. Peineta muerta. A ver, papi. Un superhéroe. Mi papá. Un carro. Tesla. Una película. Constantines. Un comediante. Laureano Marquez. Una película. Constantines. Ah, ya es verdad. Constantines. Ah, porque la uno y la dos que están preguntando. Sí, y la dos. Un actor de novelas. Actor de novelas. El que estamos hablando. El que hace el caos. Robinson Díaz. Robinson Díaz. Robinson Díaz. Es de novela y de película también. Un beso. El de mi hija. Esos besos de los hijos no fallan nunca. Una red social, mi querido Juan. Instagram. Y YouTube. YouTube no te pongas brava. No, YouTube no es en juego. YouTube. No. Pero las dos son importantes. A ver, mi amor. Un sueño. Girar. Girar. Hacer un show en Marina. Un show de comedia en Marina. Sí. Un temor. Perder a personas que uno quiere. Me fui profundo. Tiré el programa. Bueno. Ah, perder a Peineta. Para tirar el programa para arriba otra vez. Todo lo que confesaste aquí la perdiste. Peineta ve mi programa. Para que sepa ahí. Creo que podemos hacer un estando de Peineta. El amor olvidado de Juancito. Un libro, papi. Verónica decide morir. De Pablo Coelho. ¿Lo leíste? Sí. Un amigo. Alejandro. Yo creo que como un novio porque lo nombraste. Alejandro. No, porque. Un amigo. Eso sí, mira. Alejandro. Ale, ¿cómo estás? Ya va. ¿Verdad? ¿No te apareció? Se notó. ¿Cómo que en mí te apareció? O sea, mostré lo sexual que hubo entre nosotros. Ok, vuelvo a preguntar. Un amigo. Yo diga. Yo diga. Wilber. Vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar. O sea, un amigo. Alejandro. Panita, panita. Panita, panita. Venga, pero no existieron lo mismo que yo. No, yo. No, sí. Yo hasta lo sentí hasta aquí en el cuerpo. Alejandro. Ale, ¿cómo estás? Llámame. Qué verga está afuera. A ver. Una marca de gomas. El zapato. El zapato de goma, como dicen ustedes. Nike. Nike es más que Adidas. Y cuando estás a venir, usabas camper estilo, ya la venís con esta. Aquí, ¿qué no? O sea, es para gata. Bueno, mi querido Juancito Venezuela, con esta respuesta tan linda, acabas de pasar el primer juego de Nando de la gente en YouTube. Si estás en el estado de Texas y quieres hacer tu sueño realidad de tener una vivienda propia, quieres comprar una casa en Texas, pues yo te voy a recomendar al mejor lealtor de todo Texas. Se llama Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Sí señor, él te va a guiar, él te va a asesorar de la mejor manera para que tú puedas hacer tu sueño realidad, que es comprar una casa. Así que llámalo ya de mi parte, preguntar es gratis. Recuerda, si estás en Texas y quieres comprar una casa, llama a Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Si de licor se trata, ustedes saben que yo soy un profesional en la materia, así que les voy a recomendar un lugar para que ustedes vayan a comprar el licor para cualquier evento, para cualquier ocasión, para cualquier celebración. Se llama CR Licor by Clark en nuestras ocho sedes. Además, te voy a recomendar el vodka de Miami, el vodka Clark. Vive la experiencia del vodka Clark. Atención Miami, los esperamos en CR Licor. Hablemos de oro, hablemos de prendas preciosas, hablemos de brillo. Les voy a recomendar a los mejores y quienes son mis grandes amigos de oro 18K Indy. Sí señor, usted amigo mío quiere lucir una hermosa prenda en cualquier parte de los Estados Unidos, mis amigos de oro 18K Indy se la hacen llegar. Tienen una variedad increíble, escúcheme bien. Oro 18K Indy garantizado, oro italiano 18Kilat de 100% garantizado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los mejores, mis grandes amigos de oro 18K Indy. Bueno, mi amor querido, va y bien. ¿Cómo te sentís? Ay, pero excelente. Deja, no, me encanta. Espero que nunca esto termine, Alejandro. Bueno, papi, hablemos de momentos lindos. Hablemos de momentos lindos que vos siempre en tu programa, ¿verdad? Decís, le preguntás a la gente de los desde cero, de los momentos bonitos. Recuerdo el programa que te hicieron a vos, que fue Sergio Noveli que te entrevistó a vos. Ah, lo viste, Nando. Pero, ¿vos crees que yo hablo qué? No, pero me parece que yo hablo sin base, bebé. No, 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 yo sé que tú hablas con base. Yo hablo, a mí me encanta tu programa. Los días desde que comenzaste, dije, este chamo va a llegar lejos. Porque tiene determinación, está enfocado y va con buena vibra haciendo las cosas. Y no lo habéis parado. Amén, amén, amén. No lo habéis parado, loco. ¿Me equivoqué? No, no, no. Ahí vais muy bien, ¿me entendéis? Entonces, en ese programa que te hizo Sergio Noveli, yo lo vi, dijiste muchas cosas lindas. Probablemente, yo quisiera en este show, me dijeras cosas que en ese momento no te dio tiempo de decir. Porque la misma adrenalina a veces hace que uno responda cosas que después uno diga, verga, hubieras respondido esto, que no sé qué. Yo quiero que me describáis uno de los momentos más lindos que habéis tenido como profesional hoy día que ya tenéis tu show. Gracias, han sido varios porque yo creo que el éxito es muy subjetivo, ¿no? Depende de lo que para ti sea éxito. Para mí estar ahorita aquí sentado es éxito. Ojo, no lo digo por estar en cámara, te lo digo en serio. Bueno, para mí también, para mí que estés vos sentado aquí también es un éxito. Claro, porque es una alianza, una alianza linda, de panas, estratégica. Le estamos echando piernas los dos en un mismo camino, sin egoísmo, sin nada. Exactamente. Tú sabes que yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad ahorita que personas como tú, como Nando, como Marco, me han dado la oportunidad de prestarme su tarima para yo hacer estándar en las tarimas que ustedes se han ganado. El año pasado yo hice la gira con Marco aquí en Estados Unidos. Pégate más aquí. Hice la gira con Marco en Estados Unidos. Y recuerdo que en Orlando fue uno de los primeros. Después fuimos a Tampa, ¿te acuerdas? Claro. Y yo una vez había visto a Cuna, Cunaguaro, Cunastar, haciendo stand-up, un saludo a Cuna, haciendo stand-up comedy. Y yo lo vi que la gente le aplaudía. Y le decían, Cuna, Cuna, Cuna. Y yo dije, guau. O sea, al tú lograr eso profesionalmente ya es un paso que tú has dado, ¿me entiendes? El, obviamente tú haces esto por negocio, Nando. Uno hace esto por negocio, pero también porque le apasiona. Pero no hay nada como la recompensa del aplauso del público, guau. Eso no tiene, o sea, no tiene rival. Y el año pasado en Orlando presentándome con Marco. Recuerdo que lo estaba abriendo el show a Marco. Me acuerdo que, me paran los pelos, guau. Yo me monto en la tarima. Y empiezo a hacer mi rutina. Y el show lo pararon el público como tres veces. Porque gritaban, Juancito, Juancito. Me paraban el show a mí como tres veces, ¿me entiendes? Y sentía cuando venían los aplausos cuando yo me fui. Sentía cuando como que te pasó una ola por encima, guau. Del cariño del público. Que yo dije, guau. Esto es lo mío y esto es lo que yo quiero hacer, guau. ¿Me entiendes? Eso para mí ha sido un momento mágico, guau. De pana, de pana. Por favor, querido. Momento lindísimo. A ver, mi querido Juancito. Ahora un momento que le diste gracias a Dios así como que, Dios mío, gracias por esto que me pasó. Puede ser en lo personal, puede ser en lo profesional. Algo que te hizo desbloquear otro nivel, digamoslo de esa manera, que trascendió en tu vida. Cuando nos nominaron al M, el web show. O sea, nosotros hicimos uno de los capítulos, hicimos formato documental y lo inscribimos a los M y nos nominaron el año pasado. Yo estaba sentado con, por cierto, con Juan Aranjo, se me dio el rey, otro pana que se llama Andrés. A lo mejor estaban con varios panas. En lo que yo se fueron, yo me monté en el carro, papi, y yo lloraba como una niña. Porque, veníamos hablando en el carro, yo soy persona que me trazo proyectos. Y yo en el 2019 escribí que en el 2021 o me nominaban o ganaba el M. Y así pasó. Y yo creo que ese le dio como que, más que el premio, nosotros no venimos, yo en mi caso no vengo de medios tradicionales, ni de medios. Yo soy abogado, yo era abogado en Venezuela. Y que una institución, una academia te reconozca tu trabajo, te da como una validez. Eso para mí fue guau también, ese momento el año pasado. Y de todas las entrevistas que habéis hecho, pudieras nombrarme un par que te hayan marcado. Marcado me refiero a que hayáis tenido pues un aprendizaje, que lo hayáis visto como un logro de, lo logré, lo entrevisté, le gustó la entrevista, hubo una bonita energía. Podéis mencionarme todas las entrevistas que hay en tu canal, que digas, entrevistas icónicas que se quedaron en tu corazoncito en un lado especial. A mí me ha pasado una vaina muy bonita con el programa, que lo estaba hablando con Pedro antes de instalar las cámaras, que fue que cuando nosotros estamos haciendo el programa, tú lo sabes, es el lado humano. Y yo siempre agradezco. Y tú fuiste una de las personas que me escribiste también después. Gracias, estuvo muy lindo, lo voy a compartir. Y eso me ha pasado muchas veces. Yo tengo como bandera huevo en una, fue cuando entrevistamos a Carlos Villagrán, a Kiko, el del Chavo del Ocho. Yo a nivel personal, más que profesional, eso me lo voy a llevar yo a la tumba. Claro. Bueno, nosotros lo entrevistamos, hicimos la entrevista, todo fino. Después, yo siempre doy las gracias. Entonces, le escribo al equipo y le doy las gracias a la productora con la que me contacté. Y le doy gracias por la entrevista y tal. Y ella me dice, horas después de la entrevista, me dice, gracias a ti. Porque estamos cenando y Carlos Villagrán no ha parado de hablar de ti ni de tu programa. Me encantó. Brother, eso pasa tras cámara. Eso para mí fue, wow. Claro. Tipo que es uno de los más famosos del mundo. Sí, del mundo. Del mundo. Ese sí es una superestrella de la comedia. Ese sí es una superestrella. Un personaje mundial. Sí. Es cultura. Es cultura. Es cultura del mundo, la hispana. Pertenece al imaginario colectivo del mundo. Del mundo, del mundo. El gran Kiko. Sí, güey. Carlos Villagrán. Que te pase eso, Nando. Que te den el reconocimiento. Es bonito cuando te lo ven en cámara. Pero que te den el reconocimiento con las cámaras apagadas, en otro contexto. No dentro de la energía de lo que pasó. Para mí eso es, wow. Para mí. Por eso yo te digo, el éxito es muy subjetivo, güey. ¿Me entiendes? Para mí eso es como que, wow. Y alguna entrevista de los venezolanos que habéis entrevistado mucho. Algún desde cero que te haya impresionado. Luis Chatén. ¿Qué lo hiciste ahorita hace poquito? Ahorita. Hace poco. Salió hace como una semana. Me impresionó porque en los comentarios, aparte de los comentarios de... ¿Tú no eres entrevista? Hay comentarios como que se lo está diciendo a Pedro. Pero hay un comentario que me impactó mucho que dice, ¿esto qué fue? Esto fue una entrevista. Esto fue una cátedra. Esto fue, ¿qué fue? O sea, esto es para verlo tres veces. Y las personas esta semana me han escrito varias veces diciéndome como que la he visto dos o tres veces por la cátedra que hubo en esa entrevista. Y hoy, antes de venir para acá, Chatén me mandó un mensaje y me dice, Juancito, gracias por la entrevista. Me han llegado muchos comentarios maravillosos. Entonces, aparte del negocio, aparte de lo que hacemos por pasión, para mí eso es la paga, Nando. Eso es lo que queda, weón. Eso es lo que yo me voy a llevar cuando todo esto ya... Porque todo es efímero. Cuando todo esto se vaya, weón, eso es lo que le queda con uno. Que esas grandes figuras, weón, que tengas tú la oportunidad de sentarte con esas personas. Así como te lo estoy diciendo a ti y no te lo digo porque estoy en tu programa. Para mí es un honor, weón. Tú has tenido muchas estrellas aquí. Cuando tú me escribiste, yo llamé ayer a mi mamá. Qué marico. ¿Tu mamá está viendo esto ahorita? Te lo juro, mi mamá está... Hola, madre. ¿Cómo estás? Aprovecha y la saluda ahí. Mamá, Peineta se murió, fue la tristeza. Llamé a mi vieja ayer y mi vieja me dijo, yo veo el programa Nando, mi vieja es fan tuyo, weón. Yo veo el programa Nando. ¿Cómo se llama tu mamá? Liliana. Un besote, señora Liliana. Dios la bendiga. Liliana, weón. Yo veía el programa Nando y yo decía, madre al fin, ¿no? ¿Cuándo estará mi hijo en ese señor amarillo? Ayer la llamé, después que me acicalé. La llamé y esa mujer estaba feliz, ¿me entiendes? Yo me imagino que ya lo sabe la señora Marcela, la señora Victoria. O sea, que mi hijo está allá triunfando en los United. Bueno, papi, te voy a dar 30 segundos para que le digas algo lindo a tu mamá, mirándola a la cámara. Oye, vieja. Bueno, el 100% de lo que yo soy hoy en la vida es gracias a ustedes. Y como se lo dije en este día a mi terapeuta, yo trato de hacer las cosas siempre bien o lo mejor que pueda para que ustedes estén orgullosos. Date por fe, papá, mamá, que hicieron buen trabajo, son buenos padres. Y que Dios me les dé muchas saludos, los quiero mucho y no voy a seguir porque este mamá me va a hacer llorar aquí. Por favor, querido. Hablando para su madre. Ok, dame top, soy comediante, top 5 comediantes. Laureano, Emilio, Marco, Nando, Franco Escamilla, el mexicano. Coño, muy bien, me tiene dentro de su top. Muy bien, aplauso. Ok, dame top de 5 mujeres buenísimas. Mi esposa. ¿La tiene clara siempre? Mi esposa a los 17. Mi esposa a los 22. Antes de hacerse las tetas. Increíble, papi, por favor, querido. Bueno, mi amor, fíjate, ¿a dónde te proyectáis, Juancito? ¿Cómo proyectáis tu carrera? ¿Queréis hacer más contenido en YouTube? De repente no más entrevistas, sino otro tipo de contenido. ¿Queréis ser comediante y girar por el mundo con tu show de estando? ¿Queréis actuar? Porque también habéis actuado en películas, en cortos, en series. Sí, yo me veo, Nando, girando como comediante y una proyección del programa desde cero y desde cero musical subiéndolo de nivel. O sea, yo creo que de cierta manera fui descubriendo lo que es el programa y yo como que las entrevistas y yo tenemos como que un abrazo. ¿Entiendes? O sea, modestia aparte con el público que me ve, se me está dando a los que les gusta. Estoy hablando del nicho que les gusta. Y yo no... ¿Esto sale antes o después del 4 de septiembre? Oye, ¿qué? Sí, sí, probablemente antes. Bueno, si sale antes, no importa porque yo estoy feliz de estar aquí sentado contigo, te lo he dicho 10 veces. Es que estoy emocionado. Ay, bobo, déjame, dale, 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 dale. Marisco, después de un rato teniendo la oportunidad de abrirte show a ti, a Marco y a grandes comedantes como Charly Mata y de sentarme con ustedes y decirme, Juancito, ¿hasta cuándo ya te toca? Porque lo haces bien y ya te toca. El 4 de septiembre iba, porque si sale esto antes, lo estoy anunciando ahorita, voy a anunciar mi show de stand-up con Medinando. ¡Por favor! Ya tiene nombre, ya tiene nombre, Juan. Desde cero el stand-up. Desde cero el stand-up. Ok, Juancito. Probablemente se lo contaste a Sergio cuando te entrevistaron, pero me va a tocar preguntarte, obligado, ¿cuál ha sido tu mayor desde cero? ¡Wow! Esa es la premisa de tu show. A mí me gustaría y a la gente le gustaría saber de repente, si no vieron ese show que está en tu canal de YouTube, pues que me lo digas aquí en el mío. ¿Cuál creímos que ha sido tu mayor desde cero? Mi mayor desde cero fue a los 16 años cuando mi hermana falleció. Yo tenía 16, mi hermana fallece. Mira esta vaina, yo se lo conté a Nando, que mi hermana sale embarazada teniendo 18 años. Y sale embarazada, ¿sabes? Y cuando ella sale embarazada, mi papá me dice, tu hermana está embarazada. Y yo, qué bolas, cómo va a estar embarazada mi hermana, la reina de la casa, que eso no puede ser así, que tal. Y mi papá lo que me dijo, por eso las palabras que les dije, yo soy quien soy gracias a ellos. Y yo, por lo que me dijo, ¿y qué te pasa a ti, huevón? No, tú eres marico, ¿qué te pasa? Me dijo. Arrecho que se le hubieras preñado tú, me dijo. ¿Tú imaginas la plata que hiciéramos contigo embarazada? Es el primer hombre embarazado. Y tuvo oportunidades. Tres veces nada más, tres veces. Él me dice, ¿qué te pasa? Desde la casa, desde la familia, ¿cuál es el problema? Entonces eso me enseñó mucho en la vida, ¿me entiende? A respetar, a no acusar. Y ella sale embarazada, faltando 20 días para que la niña, que es mi hija, que es mi sobrina, cumpliera un año, ella fallece. Papi, nos tocó bailar el mambo, porque fue un accidente, y como muchas personas que han perdido personas, saben lo jodido que es. Y, brother, fue como que tú no tienes la vida comprada. No es como tú crees, nace, se mueren tus papás. No, no, no. Se altera el ciclo de tu vida, pero la vida es así. Y con lo que yo vi de mis viejos, huevón, que a las dos semanas, mi mamá, después que perdió a su mamá, te vas a poner a llorar en esta parte, se perdió, no, te voy a poner cierta. Cuando mi mamá perdió a su hija, mi papá, esto sí, yo creo que no lo había dicho, sí, mi papá es el segundo hijo que perdía. Verlos a ellos echándole bola a las dos semanas, tú dices, ahí no se acaba la vida. ¿A qué te referís con echándole bola? Ya empezaron a trabajar, ya seguía la rutina con el dolor, con la tristeza, pero había que salir a trabajar. Fíjate esto, mi hermana muere y 20 días después cumplía el primer año a mi hija. 20 días después le celebramos el cumpleaños, Nando. Torta, feliz cumpleaños, con caras de, hay fotos, con caras de tragedia y todo. Y yo dije, papi, pero te estás metiendo perico. Pensé yo, mi papá, te estás loco. Claro. Y mi papá me dijo, ella no tiene la culpa y la vida continúa. Obviamente todos hay tristes, todos mal. Y yo tengo un puto mensaje en mi cabeza de que la vida continúa porque la vida continúa, porque la vida continúa. Y fueron años, huevón. Después de eso, Nando, como seis meses, me acuerdo de un chamo que fue para la casa, un gocho, de esos que son salidos, que dicen las venas sin pensar, pero son de bien, pues, no con maldad. Con buena vibra. No, y que son unas ratas. Entonces dice, uy, Juancito. Porque después de eso, para ponerlos en contexto, a mí se me murieron familiares y personas cercanas como seis años seguidos. Todos los años perdí un familiar. Entonces, una rata esa, estábamos cantando el cumpleaños, creo que el cumpleaños me dice, uy, Juancito, de usted no hay que te acercar mucho porque usted es una viuda negra. Qué fuerte. Marico. Pero fíjate cómo te lo estoy contando. No es una vaina que a mí me parece. Es una viuda negra, huevón. Pucha. Uy, si me muero yo mañana, me digo la rata esa. Marico. Entonces, todo el mundo se quedó como que cuando vieron que yo me cagué la risa, todo el mundo se reí. Eso para mí ha sido el dejecero más jodido que he tenido porque fue por muchos años, muchas cosas. Tuve muy chamo. Ella es mi hija, Nando. Mi sobrina es mi hija. Yo no tengo, o sea, hijo biológico hasta ahora, pero tengo una hija. Y quizás, o sea, la gente puede decir a veces como que, no, pero tú no has tenido una hija. No, papi. Es que yo no puedo hablar a través de tu experiencia. Pero tú no, o sea, lo que yo viví, huevón, y lo que yo viví con esa niña antes que mi hermana falleciera, lo que yo sentí por ella, eso no. Yo tengo hasta el tatuaje de ella aquí, marico. Eso es lo más grande que hay en mi puta vida. Por favor, querido, qué declaraciones más hermosas. Bueno, mi amor, ¿qué te parece si hacemos otro juego? Pero, ¿llevas jabón o...? Llegué a la hora de hacer el segundo juego, Nando, de la gente en YouTube. Bueno, mi querido Juancito, fíjate, este juego se llama Yo Prefiero. Te voy a dar dos opciones, tú vas a elegir una, pero necesito que me justifique la respuesta de manera corta y sé breve, ¿ok? Va, pues. Mi querido Juancito, Venezuela. Yo prefiero, ¿casa o apartamento? Casa. ¿Burra o marrana? Burra, asco las marranas. Estaba una marrana diciendo, ah, sí, ¿te acuerdas? Los días de gloria que tuvimos en Marina. A ver, ¿piscina o playa? Playa, para salir y desahogarse. Para salir y desahogarse. A ver, ¿culona o tetona? Tetona. ¿Te gustan más las tetonas que las culonas? Sí, me encanta. A ver, ¿flaca o gorda? Rellenita. ¿Sexo oral o beso negro? Sexo oral y yo hacer. ¿Vos preferís el sexo oral haciéndolo vos? Sí. Más, ¿no que te lo hagan a vos? Es de pinga, pero me encanta más hacerlo. ¡Qué fogoso! Ahorita peinete hasta el canto y a mí nunca me lo hice. Peinete y que, ¡ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Porque es lo que estoy enterando. A ver, ¿sexo en el carro o al aire libre? Al aire libre. ¿Por qué? Tienes que justificar. Ah, ¿verdad que sí? ¿Por qué? No sé, es la emoción, Nando, de que si te vean que no te vean. Es como la adrenalina. Yo prefiero Juancito, Venezuela, rápido o lento. Lento. Lo disfrutas muchísimo más. Yo prefiero con la luz apagada o con la luz encendida. Con la luz tenue, porque es como que más sensual. Yo prefiero uno sustancioso o tres rapiditos. Uno sustancioso porque como que te da más calor y lo disfrutas muchísimo más. Yo prefiero atardecer o amanecer. Atardecer. Porque me cuesta mucho dormir, entonces tengo mucho el peor de que si amanezco, entonces no dormí bien y toda la paz. Bueno, yo que amanezco todos los días. A mí también me cuesta. ¿Tú estás seteado así? ¿Tú trabajas de noche? Yo paso toda la noche despierto y duermo en la mañana. Yo descanso bien cuando duermo de mañana. Pero funciona. ¿Entiendes? No, funciona perfectamente. A ver, yo prefiero adentro o afuera. Adentro. ¿Por quién? Porque uno no puede perder lo que sale. ¿Qué? No, no sé. A ver, Juancito. Yo prefiero en cuatro o ella arriba. En cuatro. ¿Vos o yo? Yo. ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero se me fue, se me fue. A ver, Juancito. Yo prefiero morena, rubia o blanca de pelo negro. ¿Sabes qué, Nando? Yo nunca he tenido un gusto específico de, es la que me guste. Por ejemplo, ahorita, mi esposa es morena, pelo negro. Pero yo tenía novia escatina. Entonces, no tengo así. Es la que me gusta. Es la que te gusta. Ajá. Ok. Yo prefiero marisco o molusco. Molusco. ¿Por qué? Porque sabe entrevistar bastante bien. Ah, güey, de verdad. Yo prefiero arepa o pan. Arepa. Soy arepero, pero mato por una arepa. ¿Por qué? Marico, me encanta la arepa. Cuando estoy haciendo y que dieta hago arepas de avena, pero me dio en estos días mucha ya rea y dije, yo voy a parar. Hasta ahí te vamos bien. Yo prefiero hamburguesa o pizza, Juancito. Hamburguesa. Soy hamburguesero a morir. ¿Tú puedes comer una hamburguesa todos los días? Pero fácilmente. Fácilmente. Yo prefiero, fumame un cigarro o comeme un pollo asado. Comeme un pollo asado. Yo tengo un amigo que prefiere fumarse un cigarro. ¿Verdad, Wilmillo? Y que fumar comiendo. No, ese ya se pasó. Es uno o el otro. Yo prefiero Ricky Martin o Maluma. Ricky Martin. ¿Por qué? Porque gol, 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 ale, 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 ale. Alí va, va, el mundo está de pie. Tú, sí, da, ale. El mundo está de pie. A ver, yo prefiero Backboney o Anuel. Backboney. Porque me parece que es mucho más versátil. Me vacilo la música los dos, ojo. Pero Backboney me parece que es mucho más versátil. Yo prefiero Mark Anthony o Jerry Rivera. Mark Anthony, aunque ni una colilla de cigarro más. Ah, te voy a dejar loco con esa respuesta, ¿verdad? Y yo en mi celda, meditando. Un cenicero que va a reventar. A ver, yo prefiero interior o boxer. Boxer, huevón. ¿Cómo usar y es boxer? No, sí, porque se me pega aquí, sabe, y me quemo. Yo uso interior. Pa' ver. En serio, en serio, los de los superman, pues. ¿En serio? Sí, sí. No, yo uso boxer porque me quemo aquí. No, yo no. Yo soy como boludo, entonces tú es que... No, yo soy... Recuerda que soy el mafrodito. Necesito recoger ahí. Poca niema, pero boludo. Tienes más bolas que ganas de vivir. No te quemas, yo porque soy gordito, que me quemo aquí los lados. Yo prefiero. ¿Las chicas del Cannes o J-Lo? J-Lo. ¿Por qué? Bueno, porque es más internacional. No, porque las chicas del Cannes tienen... O sea, las chicas del Cannes en la época de los 80 era un merengue sabroso. Baila como Juana a la cuarta. No, me encantan. De hecho, cada vez que estamos rascados, mi esposa... Por eso, porque es una pregunta ahí. Yo se la pregunté a la genisca Arrullo. ¿Sabe quién es la genisca Arrullo? Sí, claro, vale. ¿Qué de cojones tenés vos? ¿Qué pregunta es esta? Bueno, a ver. Yo prefiero en la cama, Juancito Venezuela, una mujer gritona o una mujer silenciosa, gritona. Creo que es lo que me despierta la pasión. ¿Qué tipo de grito? Definitivamente, Peineta le marcó la vida, querido. Bueno, papi, acabas de pasar el segundo juego. ¡Guerrando de la gente! ¡Eso! Bueno, mi amor, fíjate algo. Estamos llegando ya casi a la parte final de nuestro show. Ya me dijiste qué es lo que querés hacer en la vida, que es girar, consagrarte como un comediante, ¿no? Ese es tu norte más cercano. Sí, consagrarme como comediante, que ahorita voy a empezar con la gira que te estaba diciendo que pronto voy a poner la fecha. Desde cero el Standard Comedy. Viene por Estados Unidos y consolidar mucho más de manera latinoamericana desde cero y desde cero musical. Desde cero musical es un conceptazo, Nando. Yo te invité, no pudiste porque estabas de ira. Sí, sí. Desde cero musical es un concepto en vivo donde los invitados, yo me siento como un invitado, un artista, un músico. Y él cuenta dónde nacieron sus canciones y con una banda musical después las canta, weón. O sea, ya nosotros hicimos los primeros. Eso nació en la casa de Miguelito Díaz, weón, esa idea. Y marico, la llevamos. Vi que en Venezuela nadie la estaba haciendo. No sé si por otros lo han hecho. Llevamos a traer esto al mercado a ver qué tal. Y hicimos cuatro, weón, y es un conceptazo. Este año lo voy a seguir haciendo, Nando. Eso me encanta. Ahí es donde me proyecto, a esos tres proyectos. Por favor, querido, un aplauso. Por favor. Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? Es decir, algún mensaje o algunas palabras que te salgan ahorita de tu corazón, no para el público mío, porque el público mío ya te está conociendo, ya está viendo, sino para el público que ya tenéis y para el público que está próximo a llegar a tu vida. O sea, de esas palabras, de esas frases así que quedan como para short de YouTube o que quedan para TikTok o que quedan marcadas para siempre con una musiquita de pinga. O sea, de repente este clip lo vamos a agarrar y se va a hacer viral. Como unas palabras así bien reflexivas que te salgan del alma o que de repente siempre quisiste decir. Es que más que eso, yo siempre tengo una premisa de vida, Nando, que es medio, de golpe es medio oscura, pero es tan real. O sea, te vas a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué prefieres tú hacer? Sobrevivir o vivir. Y yo creo que tratar de vivir es una manera de ser feliz. Hoy en día yo puedo darles gracias a Dios de que yo estoy siendo feliz porque tengo una hermosa familia y descubrí lo que me apasiona. Y súper importante, ser coherente con los sueños. Yo no puedo sentarme aquí hoy a decirte que quiero ser cantante cuando no sé cantar. Quizás el sueño se puede transformar. Y algo súper importante que lo tengo tatuado aquí, que es una frase de una canción de Nicky Yang que se llama Desahogo. Sin disciplina, ¿para qué tener talento? Tú puedes tener mucho talento, pero si tú no tienes disciplina en lo que tú estás haciendo, el talento no vale nada. Y ya. Querido, por favor, hermosas palabras de Juancito Venezuela. Bueno, papi, yo estoy profundamente agradecido de que hayáis venido a este show, que te hayáis sentado en la silla amarilla. Creo que la pasamos divino, genial. Nos reímos, gozamos, lo disfrutamos. Lo disfrutamos porque yo estaba loco por preguntarte cosas y vos estabas loco por respondérmelo. No, no pareciera, ¿verdad? Nando, agradecido, agradecido de corazón porque, verga, no quiero sonar necio con la vaina, pero tú eres un pana que has construido una carrera, weón, ¿sabes? Y que tienes años haciendo esto y que has construido un espacio y que lo más valioso que hay es el tiempo, weón, que tú te tomes el tiempo de tomarme en cuenta a mí para tenerme aquí en tu programa. Te lo juro que para mí es un éxito. Gracias, brother. Aplausos ustedes en sus casas. Un programa lindísimo. Les voy a decir, Juancito tiene un canal de YouTube hermoso. Vayan a su canal de YouTube. Suscríbanse a su canal de YouTube. Bye, Juancito. Bye, Juancito, ok. Mi canal, Nando de la Gente, ustedes saben y les digo, de Maracay, Bozulia, Venezuela, yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show. Aplausos. 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 Aplausos.